¡Suscríbete! 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 ¿Ahora qué? ¿No hay nadie? ¡Déjame, déjame pasar! ¡Ay, que no llega! ¡Venga, nena! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí va! ¡Casi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Máquina ha molado? ¡Sí! ¡Ay, que se te va, que se te va, que se te va, que se te va! ¡Ja, ja, ja! ¡La que decía que se iba a soltar las manos! ¡Súntame! ¡Ya me la he soltado! ¡Ya te viste! ¡Ja, ja, ja! A ver, máquina, cuéntame qué tal la impresión! ¡Bien! ¡Bien! ¿Te ha gustado? ¡Ja, ja, ja! A ver, a foto, a la foto, a la foto!